Hoy te digo adiós, sabiendo que en el lugar más inocente de mi corazón, el sueño del amor muere dentro de mí. No mires atrás, quizás puedas recordar que existe un corazón al que no supiste amar. Tengo tatuado en mi piel este amor que siempre guardé para ti. No sé si fue mucho o poco, lo que sé es que hoy ya no vives en mí. Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso cual dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me ibas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. Ahí la tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Por eso cual adiós, hace tanto tiempo que te fuiste. Mi corazón te despidió, después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me ibas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me ibas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. Ahí la tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me ibas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Una pringa de lluvia. Si piensas que me ibas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. Si piensas que me ibas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. No. No.